Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo extraer objetos complejos muy, muy fácilmente. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Bien, pues vamos a partir de esta fotografía. Las fotografías que voy a usar son de Pesel.com. Lo que vamos a hacer es extraer todo lo que sería el árbol y la parte inferior. Como veis, lo que sería seleccionar el cielo es una selección prácticamente sencilla, pero nos encontramos con el problema de que la selección en el árbol se nos complicaría bastante. Aunque a día de hoy tenemos herramientas que nos van a poder perfeccionar la selección, hay una técnica que nos va a venir muy, muy bien. Vamos a verlo. Podemos cambiar el cielo, como veis en este caso, muy fácilmente y conservando todos los detalles del árbol. Esto nos serviría también para cambiar el fondo pues de fotografía de estudio donde tenemos un modelo, una modelo y tenemos un fondo homogéneo. Vamos a suponer que tiene el pelo suelto y que lo tiene con pelillos y demás, pues esta técnica también vendría muy bien para hacer esa selección de pelos y demás. Pues vamos a verlo. Esta es la fotografía de la que voy a partir. Me voy a abrir el panel de bibliotecas y me voy a traer la imagen que voy a utilizar de fondo. La coloco en su sitio y ahora voy a duplicar la capa fondo. Me la arrastro al icono de capa nueva y la capa duplicada la pongo sobre la capa fondo. Voy a renombrarla, por ejemplo, como árbol. Ya veréis, como digo, que es una técnica muy sencilla y además nos va a permitir más adelante guardar la selección que vamos a hacer. Ahora veréis cómo. Hago doble clic sobre la capa árbol para que me aparezcan las opciones de fusión avanzada. Vamos a reducir un poco la fotografía y así lo vemos un poquito mejor. ¿Dónde vamos a trabajar aquí? Pues vamos a trabajar en esta zona. Fusionar si es. Aquí nos da la opción de elegir entre el gris, que sería donde tendríamos una gama tonal de negros a blancos o podemos trabajar en el canal rojo, canal verde o canal azul. ¿Qué es lo que hace este ajuste? Este ajuste lo que hace es trabajar con los brillos de la imagen, brillos y sombras. En función de que estemos usando gris o el canal rojo, verde o azul, nos va a mostrar u ocultar partes de la fotografía que estén dentro de ese rango y con la información del canal que tengamos seleccionado. Pero de todas maneras, como esto es bastante complicado de entender, a lo mejor a primera vista, lo que vamos a hacer es verlo y acabamos antes. En este caso, lo que yo quiero quitar es todo el cielo, que es, como vemos, es un cielo azul. Pues, aunque aquí me funcionaría si yo arrastro el regulador de luces hacia la izquierda, vemos que lo quito, pero también me está quitando la parte inferior de la fotografía y no es esto lo que buscamos. Entonces, nos vamos a ir al canal azul. En este caso es el que mejor corresponde con lo que queremos cambiar. Tener en cuenta que tenemos, por un lado, esta capa y por otro lado, capa subyacente. ¿Esto qué significa? Si movemos los reguladores de esta capa, vamos a trabajar en los píxeles de la capa en la que estamos situados. Si lo hacemos en la capa subyacente, lo que vamos a hacer es trabajar en los píxeles de la capa que tenemos por debajo y si, por ejemplo, movemos el regulador de negros hacia la derecha, vemos como la fotografía se va oscureciendo. Eso es porque nos está mostrando la parte de la fotografía inferior que tiene un césped mucho más oscuro. Vamos a dejarlo en su sitio o si movemos el de blanco vemos como directamente nos va a mostrar el cielo, pero estamos perdiendo el árbol. Podríamos intentar hacerlo, pero vemos que no se consigue. Pues vamos a trabajar en esta capa. En esta capa lo único que tenemos que hacer es mover el regulador de la derecha hacia la izquierda. Lo vamos a ir moviendo y cuando vemos que el cambio empieza a ser muy brusco a la hora de ocultar el cielo actual, vamos a pulsar la tecla AL u opción en MAC. En el centro del regulador lo vamos a ir moviendo hacia la izquierda. Se podría decir que aquí ya tenemos totalmente oculto lo que sería el cielo de nuestra fotografía de la que estamos modificando, pero lo voy a forzar un poco. ¿A qué me refiero? Voy a seguir hasta que veo que se pierde bastante de lo que sería el césped. ¿Esto por qué lo hago? Esto lo hago porque puede ocurrir que estéis haciendo la fusión de una fotografía con un fondo y para conseguir ocultar todo el fondo se os va a ocultar también parte de la fotografía en la que estáis trabajando. Con esto lo que quiero es mostraros cómo solucionar este tema. Le doy ok y como vemos ya hemos cambiado por completo el cielo, pero también hemos perdido parte de esta fotografía. Como decía, ¿cómo vamos a solucionarlo? Si ahora mismo ocultase la capa de fondo que estamos usando, vemos cómo hay detalles en el césped que se han perdido y probablemente en el árbol también, aunque no se vea a primera vista. Pues lo que voy a hacer es situarme en la capa fondo, añado una máscara de capa y ahora con la herramienta pincel y color negro como color frontal, voy a ocultar parte de la fotografía que hemos utilizado como fondo. No hace falta estar viéndolo únicamente. Vamos a recuperar, como veis, según voy pasando sobre la máscara de capa, voy recuperando la parte de la fotografía que hemos perdido al hacer la fusión. Esto es algo bastante sencillo de hacer y lo único que requiere es tener la capa original en el fondo, la capa con la que vamos a trabajar y entre medias la capa que va a sustituir nuestro cielo. Y por último, alguno puede que me pregunte, ¿y cómo vamos a guardar la selección equivalente a lo que sería ahora mismo toda esta parte que acabamos de seleccionar? Pues vamos a verlo. Lo único que tenemos que hacer, esta capa, que es la que tenemos con los modos de fusión avanzada, hacemos botón derecho, convertir en objeto inteligente y de esta manera vemos que ya tenemos la fotografía sin el cielo. Lo único que tendríamos que hacer es hacer control clic izquierdo sobre ella y ya tenemos cargada esta selección. Ahora ya podemos usar la selección en otras capas. Y esto sería todo. Antes de nada, agradecer a los miembros del canal su apoyo, ya que con su apoyo el canal puede seguir adelante y tener cada día más contenido gratuito. Dicho esto, como veis, es una técnica muy muy sencillita. Únicamente es practicar con ella. Y poquito más. Espero que el tutorial haya sido vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.